Ya no pudo garciarse la jugada, busca el apoyo, lo encuentra con González, Vanessa, centro, buena altura, pelota que pasa! Y el remate ahí de Monroy, y la forma espectacular de Itzayana, González, que qué bárbara, de las mejores porteras que tiene México. Qué atajadón, diría, en lugar de jugadón, y es que iba a meter un autogolazo Monroy, intenta así despejar, pero le sale muy cerca de Itzayana, para aún así la reacción es magnífica por parte de la arquera de cruzas.